Hey, tal vez solo soy uno más Uno más y el montón que se dejo llevar Hey, no miento digo la verdad Soy de América y yo color en este mar Puede que no tenga un Rolex Pero tengo flores, flores a montones No tengo el dinero, pero juntos vamos seguro a obtenerlo Al fin y al cabo aquí no importa La vida es una y esa sola Vete, me vas acercando La gente está mirando Y esa sonrisa loca, que bien la estás pasando Ven, pégate conmigo Contemos nuestra historia La princesa del cuento Tendrá un final perfecto Hey, dime lo que sientes tú Dímelo de frente ya Deja atrás esa actitud Vamos, déjate llevar Dime lo que sientes tú Dímelo de frente ya Deja atrás esa actitud Vamos, déjate llevar Déjate y me déjate loco Disculpa si yo me enamoro Lo que siento ya no lo elijo Pero estoy seguro Quiero estar contigo Contigo yo me llevo el Grammy Terminamos en Miami O donde quiera, baby O donde quiera, baby Verla trajo un cambio que no puedo explicar La vida de joda dejó de importar Tiene unas amigas que no están tan mal Pero resalta con quien sea que va Yo no me esperaba menos La chica tiene sus secretos La sueño despierto Quiero ser su dueño Te me vas acercando La gente está mirando Y esa sonrisa loca Qué bien la está pasando Ven, pégate conmigo Contemos nuestra historia La princesa del cuento Tendrá un final perfecto Dime lo que sientes tú Dímelo de frente ya Déjate atrás esa actitud Vamos, déjate llevar Dime lo que sientes tú Dímelo de frente ya Déjate atrás esa actitud Vamos, déjate llevar Déjate, déjate, déjate llevar Los nuestros serán por siempre Tenemos los papeles Vámonos pa' Colombia, Uruguay No importa si estás presente Tenerte me es suficiente Te me vas acercando La gente está mirando Y esa sonrisa loca Qué bien la estás pasando Ven, pégate conmigo Contemos nuestra historia La princesa del cuento Tendrá un final perfecto Hey, yeah, yeah José Vera, baby Leji Monzoni Orsusa